En este tutorial aprenderás como convertir una imagen a JPG sin programas Y sin importar en que formato esté tu imagen, podrás convertirla fácilmente a JPG Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y para ello vamos a usar esta página web que de forma gratuita nos va a permitir convertir cualquier imagen a JPG Ahí estás viendo el enlace de webforma debajo de este video, en la descripción dejaré el enlace respectivo Una vez que ingreses bajamos un poco hasta ubicar donde dice conversor de imágenes Presionamos donde dice selecciona el formato destino Y aquí obviamente vamos a elegir convertir a JPG Una vez hecho eso automáticamente nos va a llevar a esta parte Y ahora vamos a presionar en el botón seleccionar archivo Y ahora deberás de ubicar en tu PC, laptop o celular la imagen que deseas convertir a JPG Para mi caso esta va a ser la imagen, si te sitúas encima de la imagen te va a indicar el formato de la imagen Si te fijas dice tipo de elemento y dice PNG Seleccionamos la imagen y presionamos ahora si en el botón abrir Una vez hecho eso bajamos, nos vamos hasta el final Aquí hay ciertas configuraciones que te sugiero dejarlas tal como está Por defecto ya está seleccionado, ya está configurado para que arroje la mejor calidad de imagen Entonces nos vamos hasta el final y presionamos en el botón verde empezar Esperamos unos segundos y rápidamente se convertirá Una vez hecho eso ya podrás descargarla Para ello presionamos en el botón verde descargar Y como ves en la esquina inferior izquierda ya se descargó la imagen Ya se guardó la imagen en nuestra PC, laptop o celular Por último simplemente vamos a comprobar que efectivamente esté en el formato JPG Para ello te ubicas donde estoy situándome, hacemos clic ahí Te va a mostrar este menú y presionamos donde dice mostrar en carpeta De esa forma te va a llevar a la ubicación donde se guardó dicha imagen Y esta que estás viendo es la imagen Y si nos situamos encima de la imagen en esa leyenda dice tipo de elemento Archivo JPG De esa forma hemos comprobado que efectivamente se ha guardado en el formato JPG Por último la voy a abrir y la vamos a comparar ahora con la imagen original Para que veas que no se perdió la calidad Cierro esto y voy a abrir la imagen original la cual estaba en el formato PNG La abro y esta es la imagen original como ves no hay una diferencia Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante Para convertir cualquier imagen a JPG Y gracias a esta página que hemos usado vas a poder convertir fácilmente cualquier imagen a JPG Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como convertir una imagen a JPG sin programas Y antes que te vayas no olvides suscribirte Es totalmente gratuito Y si este video te fue de utilidad regálame un me gusta y compártelo con tus amigos Eso me ayudará para seguir aportando más contenido Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez